Bueno, ahora estamos por fuera de las minas aquí en Santa Eulalia, en Minas de Bustillos. Esta obra la denominé Cleopatra precisamente por la fuerza de la mujer, que puede tener una mujer. Esta fuerza la tiene, muchos de sus significados mayas que tiene en el cabello y en los dobleces de la tela, que fue como un collage de cuadro y sus recortes. El ojo que predomina muchísimo y su boca. Todos estos son collages de historia maya y historia azteca, que son culturas que se dieron aquí en nuestro México. La obra de Cleopatra para mí es un rostro que podría ser como un hada en un torbellino de viento, o también podría ser una sirena sumergida en el agua. Y pues es muy interesante todo lo que se fue formando con la composición. Creo que si nos venimos hasta aquí fue para que fuera parte de este gran paisaje, estas rocas rojas o terracotas que creo que asemejan o armonizan un poco con la obra. Y pues nada, le dan esa prioridad y ese marco que a lo mejor la obra necesita para su energía o al revés. Aquí está mi sello y aquí está mi firma, a sus órdenes. Para mí esta es una obra muy sentida, Cleopatra. Y pues nada, muchas gracias. ¡Gracias!